Hola, soy Ana Jiménez, soy la Country Manager de GoTrending en Colombia, la app número uno de compra y venta de moda usada en el país. Y hoy voy a hablar de cómo combinar prendas estampadas. Muchas veces son aquellas prendas que por miedo a no saber combinarlas o cómo hacerlo, no nos las ponemos. Pero son aquellas prendas que nos van a permitir tener looks mucho más originales, vívidos y coloridos. Así que hoy voy a dar una serie de tips para poder combinar estas prendas sin morir en el índice. El primer tip es utilizar esas prendas estampadas apoyándonos de otras prendas lisas en colores negros. De esa manera vamos a poder destacar muchísimo más esa prenda estampada y darle todo el protagonismo de ella. Otro de los tips para poder combinar estas prendas estampadas muy fácil es utilizar otra prenda lisa de uno de los tonos del estampado. De esa manera seguro que no vamos a fallar y también podemos jugar todavía más con las tonalidades para hacer looks vívidos. Otro de los tips es combinar estampados. Es un poco más arriesgado, pero podemos utilizar el mismo tipo de estampado, es decir, cuadros con cuadros, rayas con rayas, topos con topos o incluso flores. Y lo podemos hacer de una manera relativamente fácil si elegimos el mismo tono. De esa manera vamos a tener un look bastante más uniforme y vamos a poder acertar de una manera un poquito más arriesgada, pero sin fallar en el intento. Otro de los tips es combinar estampados. Ahí sí se nos complica un poquito más, pero es muy fácil hacerlo siempre y cuando, pues lo mismo, elijamos tonalidades o incluso el mismo color en los estampados. Una de las combinaciones clásicas de tipos de estampados, por ejemplo, los topos con las rayas, que muchas veces en la historia de la moda era una línea que no se cruzaba, ahora mismo es un estampado que muchas veces se combina. Otra es, por ejemplo, las rayas, que son muy fáciles de combinar con otros estampados como pueden ser los cuadros e incluso hemos tenido tendencias en los últimos años donde se combinan con las flores. Ahí también podemos jugar y también los estampados geométricos funcionan muy bien con las rayas. Ahí, como siempre, nos vamos a centrar siempre en intentar mantener una misma gama cromática o el mismo tono para poder acertar sin equivocarnos.